Miércoles 8 de diciembre, la Selección Nacional de México llega a Austin por primera vez para enfrentarse a Chile. Siente la pasión, la cultura, la emoción y disfruta la experiencia de ser locales. Cuando las estrellas más grandes de México, como Guillermo Ochoa, Orbelín Pineda y Rogelio Funes Mori, se enfrentan a Chile. Miércoles 8 de diciembre en el Q2 Stadium, hogar del Austin FC. Los boletos están disponibles en seedgeek.com. Para obtener más información visita mexur.org. México contra Chile en el Q2 Stadium, el 8 de diciembre. ¡Somos locales! ¡Gracias!